Se ven alegres, sanos, conviven como cualquier día en su rancho. Comen, descansan, pero en cosa de minutos, todo cambió y comenzaron a caer. Y esta familia productora nada pudo hacer. ¿La razón? La peste porcina africana, un virus letal que en silencio contagió de forma agresiva a sus animales. Esta enfermedad es altamente contagiosa y mortal para todos los cerdos, domésticos y silvestres. Y claro, representando una amenaza significativa para la producción porcina, la seguridad alimentaria y la economía nacional. Lamentablemente, con un cerdo que se contagie, hará que todo el resto corran con la misma suerte, perdiéndolos a todos. Si bien esta enfermedad no afecta a las personas y pueden seguir comprando y consumiendo productos de cerdo con tranquilidad, es importante saber cómo identificarla para cuidar a estos animales. Si el animal está decaído, deja de comer o de tomar agua, podrías estar frente a la PPA. Llama a tu asesor veterinario de confianza o a la autoridad sanitaria de tu país, quienes se han preparado para ayudarte. Cumple con las instrucciones del organismo veterinario oficial de la zona donde vives. Refuerza la higiene y medidas de prevención en tu granja. Y no transportes productos de origen porcino de un país a otro. Y si lo haces, decláralo a la autoridad presente. Todos podemos ser agentes sanitarios. Juntos mantengamos al virus lejos de nuestros países.